Bueno, hoy Samsung está orgulloso de presentar el nuevo monitor Gamer. Como compañía siempre nos hemos preocupado por ofrecer innovación en todos los dispositivos que creamos y también por ofrecer la mejor experiencia a los usuarios. Por eso hoy estamos felices de presentar un dispositivo que sabemos que es muy robusto para esas personas que trabajan y juegan todos los días en sus monitores. Este monitor cuenta con unas especificaciones técnicas muy puntuales que mejoran la experiencia de juego de los gamers. Una de ellas es el tiempo de respuesta, que es de un milisegundo de tiempo de respuesta. Esto que significa que cuando hay imágenes en movimiento, estas imágenes eliminamos ese efecto fantasma que puede de pronto distraer a los jugadores en el tiempo de juego. También este monitor es Quantum Dot. ¿Qué significa Quantum Dot? Es una tecnología de nanocristales que una vez son expuestos a la luz, generan una variedad de colores mucho más amplia y los colores se pueden ver muchísimo más vivos. Adicional, este monitor, como pueden ver, es curvo. Al ser curvo, genera un efecto de inmersión interesante que disminuye el cansancio visual. ¿Por qué? Porque el radio de curvatura del monitor se ajusta a la ergonomía del ojo humano. Entonces eso hace que la imagen sea mucho más confortable y para esos tiempos de juego largos, pues tengamos mucho más confort visual. Adicional, este monitor cuenta con 144 Hz de tiempo de tasa de refresco. Esto que significa que todas las imágenes del juego se van a ver mucho más fluidas. Y adicional, cuenta con una cierta parametrización muy estricta que, por ejemplo, logra que los tiempos de contraste sean de 3000 a 1. Esto que significa que, por ejemplo, en escenas oscuras los colores son muy vívidos y se resaltan o, por el contrario, en imágenes claras también pasa lo mismo. Se resaltan muchísimo los colores. Adicional, cuenta con una cantidad de especificaciones para los ojos que son espectaculares. Por ejemplo, una se llama Flicker Free, otra se llama Eye Saber Mode. La primera, básicamente, lo que hace es que elimina ese parpadeo de la pantalla que aumenta el cansancio visual. Y también hay Saber Mode, que es básicamente una funcionalidad que tiene el monitor en la parte de atrás. Tiene un botón que activas y se baja la luminosidad del monitor. Eso hace que puedas, de pronto, estar más tiempo enfrente de la pantalla sin estar tan cansado. Los colores son muy nítidos. Al parecer, la respuesta del monitor es muy buena. Estuve probándolo en los juegos de Killer Instinct y de Forza. Me gustó bastante. ¿Por qué una mujer se dedica a ser gamer? Porque es un juego común, pero ahora se está viendo esa tendencia. Bueno, nos dedicamos a esto porque realmente es muy divertido. Desarrolla muchas habilidades en los juegos individuales. Desarrolla reflejos, desarrolla muchas habilidades de reacción, de análisis en los juegos de equipo. Te ayuda precisamente a tener un trabajo en equipo. Es muy bueno. Ayuda en las habilidades personales. Y te libera de mucho estrés, la verdad. Los invitamos a que se unan a nuestras redes en Twitter. Sonavientv.com.co En el fanpage sonavientv.com.co Y en nuestro canal de YouTube, Sonavientv.